Que Dios te quite un dolor de cabeza, que Dios te sane un dolor de espalda, Dios es maravilloso y lo hace Pero cuando Dios transforma una vida, cuando tu vida empieza a hablar de lo que Dios ha hecho por ti Sin tu ni siquiera tener que abrir la boca ni mencionarlo Cuando la gente te ve y dice yo te conozco a ti de antes y yo he visto como tu vida ha cambiado Esos son los cambios que Dios hace cuando uno toma la decisión de morir a uno En todos lados tenemos que tomar la decisión de morir a nosotros Pero eso es una muerte que después trae gloria Es una muerte que así como Jesús dice el Hijo del Hombre va a ser glorificado Jesús tenía que morir, la parte humana de Jesús tenía que morir para que el Cristo se glorificase Pablo dijo en Gálatas 2.20 He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en el cuerpo dice lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!